Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy importante relacionado al anime de Inunina Tarasuki y bueno el resto del nombre se los dejo en el título del video porque es una tortura pronunciarlo una y otra vez básicamente tras una corta espera la versión sin censura como ya les habíamos comentado en un anterior video de este anime se iba a estrenar en el canal japonés de ATX y bueno básicamente también se han revelado grandes dosis de fanservice dentro de este estreno y bueno bastante escenas explícitas sin filtro alguno que han conmocionado bastante a los fans si claro conmocionado pero bueno básicamente este estreno se dio creo que el 5 de enero del año 2000 bueno de este mismo año del 2023 y bueno básicamente como ya les habíamos comentado previamente las primeras imágenes de la versión sin censura ya han comenzado a circular a través de las redes sociales y foros japoneses de prácticamente de todas partes en un inicio los fans estaban desesperados por buscar una alternativa para ver el contenido sin filtro sin ningún tipo de filtro vaya pero la buena noticia es que llegó y es que como ya les dije el canal japonés ATX que básicamente es quien transmite la serie han decidido listar para el día 13 de enero que por cierto ya se estrenó hace un par de días esta noticia tiene un par de días que salió pero la verdad es que mucha gente todavía sigue preguntando por esta versión sin censura pero bueno básicamente el día 13 de enero de este mismo año se salió esta segunda versión completamente sin ningún tipo de censura señores y vaya que las imágenes son interesantes obviamente les voy a dejar aquí un par de imágenes a lo largo de toda esta noticia pero con un enorme recuadro negro ¿por qué? pues porque básicamente pues YouTube ya saben cómo es de todas maneras en dado caso de que pueda publicarlas en mi canal de Discord la invitación va a estar en la descripción del video básicamente como ya les dije esta segunda versión se estrena, bueno se estrenó el día 13 de enero y es la versión sin censura por la que aumentará la cantidad de espectáculos completamente desnudos disponibles para esta nueva temporada esta información ya se había dado a conocer por medio de la página web oficial del anime y por la red social de Twitter donde también tienen cuenta en donde habían confirmado que iba a estrenarse una segunda edición pero pues realmente no sabíamos la magnitud de la misma es decir sabíamos que iba a haber que no iba a tener tanta censura pero no sabíamos a qué grado siendo así que esta gran jugada por el canal japonés ha sido más que bien recibida por parte de los fans y como todos sabemos era de esperarse que iba a ser bien recibida por todo el contenido que iba a mostrar y al mismo tiempo era, bueno al mismo tiempo era cuestión de tiempo vaya la redundancia el hecho de que apareciera esta versión ya que estaba siendo bastante, bastante solicitada que si no iba a ser, que si no iba a ser, bueno básicamente una versión para televisión era muy probable que la iban a sacar sí o sí en una versión Blu-ray pero sucedió lo antes mencionado, la sacaron para una versión televisiva y pues bueno se puede apreciar en todo su esplendor por lo que harán bastantes travesuras en este anime que yo creo que a mucha gente le interesarán sobre todo si son fans de esta historia y aunque no sean fans pues sabemos que las mentes cochinas en este mundillo abundan señores así que no se hagan güeyes y vayan a buscarla en chinga aunque seguro no habrá, bueno realmente no habrá que esperar mucho creo que el estreno de esta segunda versión también va a ser semanal de momento creo que va a tener un par de episodios de atraso así que sean pacientes en dado caso de que decidan hacerla simulcast es decir que salga al mismo tiempo que la versión censurada pues bueno ya les estaré informando pero hasta donde sabemos no va a ser simulcast va a tener un par de episodios de atraso así es de que señores no nos queda de otra más que esperar a que salga esta suculenta versión así es de que bueno gente esta es la noticia del día de hoy la verdad bastante que decir bueno más bien muy poco que decir y muchas palabras que mencionar así que si están interesados en ver esta segunda versión vayan y búsquenla no les puedo dar realmente un lugar donde la puedan llegar a ver ya que pues yo también la estoy buscando pero de todas maneras si puedo encontrar alguna de las imágenes filtradas con respecto a la versión sin censura pues se las voy a dejar en mi canal de discord así es de que bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto chao chao